¿Qué hizo grande el ministerio de Katrin K.H.U.L.M.N.? Lo que hizo grande el ministerio de Katrin Kuhlman no fueron los milagros. No, no, la grandeza de la vida y obra de esta mujer fue la manifestación de los frutos del Espíritu en ella tal como lo. Dice la Biblia en Gálatas 5, 22-23. Consiste de las siguientes nueve cualidades o regalos. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Los milagros y curaciones son consecuencias de los frutos del Espíritu en ella. No, la fuerza motivadora en su vida era el amor. Al igual que el apóstol Pablo, quien dijo, el amor de Cristo me constriñe, ella fue impulsada por el amor, su amor por Cristo y su amor por las personas. Vivo en mi memoria es el momento en que me senté con ella en un sucio vestidor en Orlando, Florida. El servicio milagroso había terminado. La gente se había ido. Pero ella estaba llorando. Sollozando casi sin control. Quería extender la mano y abrazarla, ya que un padre consolaría a su hija con el corazón roto. Pero no me atreví a tocarla. La unción de Dios todavía estaba sobre ella, y sabía que tenía que permanecer sola en su tristeza. Solo había un hombro sobre el que podía descansar, pero un corazón del que podía sacar consuelo. Su padre celestial. Sabía por conversaciones pasadas con Magie y otras personas más cercanas a ella que invariablemente dejaba los servicios milagrosos y se quedaba en la oscuridad, llorando. Había tantas personas con tanto dolor y tantas almas perdidas en la oscuridad de su propia culpa y condena. Y ella no era más que una mujer. Una mujer frágil y ordinaria, con un corazón tan grande como el corazón de Dios. No es de extrañar que al final, ella murió de un corazón agrandado, latiendo y expandiéndose hasta que trató de reclamar el mundo entero para Cristo. La vi, en docenas de ocasiones, tomar a un niño que era cojo, tal vez paralítico desde el nacimiento, y abrazarlo con el amor de una madre. Estoy convencido de que, en cualquier momento, se lo habría requerido, dado su vida a cambio de la curación de ese niño. Ella abrazaría a los alcohólicos de ojos llorosos y mezclaría sus lágrimas con las de ellos. Y las prostitutas que acudieron a sus reuniones, con lágrimas manchando su máscara de pestañas, sabían que si pudieran tocarla, habrían tocado el amor de Dios. Y esas ancianas, cojeando con bastones y muletas, algunas de las cuales ni siquiera podían hablar el idioma inglés, sino que fueron atraídas por el lenguaje universal del amor. Ningún hombre podría haber amado así. Le tomó a una mujer, privada del amor de un hombre, su vientre estéril, amar como ella amaba. Fuera de su vacío, ella cedió. Para ser repuesta por el único amante que se le permitió tener, el Espíritu Santo. El día que murió. El 20 de febrero de 1976. Su rostro una vez más comenzó a brillar cuando el Espíritu Santo se asentó sobre ella para una última unción. La enfermera en la habitación se volvió y miró mientras el resplandor envolvía la cama. Una paz indescriptible parecía llenar la habitación. Y ella se fue. Me alegro de haber vivido y me muero con gusto. Oral Roberts contó lo que le sucedió cuando llegó la noticia de que Catherine había muerto. Toda mi preocupación era sobre el Ministerio de Curación. Entonces recordé sus palabras y me golpearon como truenos. No es Catherine Cullman. Ella no puede curar a nadie. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces vi siete luces y vi a doce personas. Le dije a Dios, ¿qué significan las luces? Me reveló que la luz llegaba a las personas. No estaban eligiendo, estaban siendo elegidos. Habrá personas especiales surgidas de esto. Estas siete luces brillarán en esta tierra. Y en su muerte, su ministerio será mayor que en su vida. Estas siete luces brillarán en esta tierra. Estas siete luces brillarán en esta tierra. Estas siete luces brillarán en esta tierra. Tal vez bastante desalgráfica. Gracias.